Y lo que nos vamos a hacer es una ensalada. Y cómo no, ¿qué es lo que nos vamos a hacer hoy? Unas cocochas que he conseguido de merluza. Pero ¿cómo las vamos a hacer? A la romana, Emilia, a la romana, ¿no lo ves? Ahí nos vamos a hacer una romanilla. Sencillo, pero vente para acá que me vas a echar una manilla. ¿Tú crees que el pescado le va bien? Que le pongas sal y pimienta, por supuesto que le va bien. ¿Qué te parece la romaneja que me ha traído? Yo creo que lo primero que vamos a hacer... Es verdad, no ha venido la romana. La romana, vamos a verla. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es echar aquí simplemente las cocochas. Y le vamos a echar un poquito de zumo de limón y un poquito de sal. Y mientras tanto, nos vamos a quedar con la copla de dónde ha venido esta romana. Porque se sigue pesando en romana, ¿no? Se sigue pesando en romana. Porque ahora tú planteate lo que estás. Tres meses, por la razón que sea, en un pueblo y no tienes enchufes. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Las cosas. Tú pones aquí el peso y aquí le pones el... Aquí vas midiendo. O sea, aquí le echarías el peso de lo que sea y entonces vas midiendo aquí y te dice lo que tiene ahí. Pero esto nos lo va a demostrar mejor Juli, ¿no? Juli es una máquina. Juli, aliéntanos un poquito. Uy, está aquí. Hola, Sergio. ¿Cuántas cosas aprendemos de la madre naturaleza y cuántas cosas nos ha dejado en herencia? Por ejemplo, utensilios como este, como esta romana que hoy quiero llevártela al patio para decorar nuestra cocina. Y vamos a conocer al único romanero que queda en nuestro país. Vamos. Muy buenas. ¿Dónde hallo al romanero? En su fragua. En su fragua. Como un buen herrero. ¿Qué hagas ganas tenía de verte? Igualmente, digo. Me voy a calentar un poquito las manos. Sí, sí, que se agradece. Este es el pejito. Se agradece. Y el calor del fuego en nuestro romanero va forjando cada una de las piezas de la romana. ¿Y qué herramientas necesita un romanero? Pues aparte de las cenazas, los alicates de fuego. En este caso, esto se llama un espetón. Con él han abierto fuego mi abuelo, mi padre y yo. Y este es el atizador. A golpe de martillo, en el yunque, esas piezas van tomando forma. Será el turno después del montaje. Ganchos, alcobas y brazos ocupan sus respectivos lugares colocados por las sabias manos del maestro Diego. Gancho, calamón, alcoba, sus ojos están atravesados por los ejes y arriba tenemos el fiel, lo que ha servido históricamente como metáfora para el fiel de la balanza. Estos se encuentran ubicados en la cabeza o brazo corto y así se configura lo que es el centro neurálgico de la romana. Pero no todos los herreros sabían hacer romanas. Y el que lo sabía guardaba el secreto a buen recaudo. Estamos viendo que entre el eje del mayor y el menor, por eso hay que guiñar un ojo y coger el nervio de la barra y quedar frente al eje mayor y menor, al eje común que se llama. Y vemos que efectivamente no hay luz entre el mayor, el eje mayor y el eje común y hay la luz suficiente entre el eje menor y el eje común. Esta romana vale perfectamente para pesar. Generaciones y civilizaciones enteras se han servido de esta herramienta basada en los principios de la física más simple. O sea, si tú pones así, tienes que ver la pared de la alcoba sin que aparezca el cielo. Si aparece un pelín, hay que acercarla más. Entonces, ahí yo lo estoy viendo. Ahí está el pelo. Ahí habría que poner la primera marca. La primera marca. Ahora mismo con la lima estamos rasgando y haciendo una marca sobre la previa marca que dejó el registro. Cuando hacíamos fuerza, con la mano izquierda y derecha. Comprobamos que es el cero y efectivamente la romana no se mueve. Hay que marcarla y señalarla haciendo uso del compás que diseñó el tío Cheguilla. Y comprobar con el compás que se han hecho por millones de romanas en esta familia. Y cada vez que lo cojo, pues siento un respeto impresionante. Tenemos aquí un artilugio que inventó tu padre. Tu madre era la que se encargaba siempre de sujetarla en la romana. Exactamente. Para picar la romana, pues hacía falta dos personas. De este modo, con el pie lo haces a voluntad. Tú vas dando los golpes y vas manipulando con el pie la altura de la presión. Las señoras que nos están viendo en casa, que tanto han pesado con la romana. Fíjense cómo esta romana sigue viva gracias a ti, Diego. Sí, las circunstancias hacen que sea posible. Y yo animo a todo el mundo, que si no es para besar, pues para adorno. Las hace de todos los tamaños, a petición de sus clientes. La que están viendo es la más grande que ha diseñado. Puede pesar hasta 300 kilos. Y lo mejor de todo es que una romana no necesita mantenimiento. Es para toda la vida. Bueno, Diego, te dejo con tu yunque y tu martillo. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Un placer. Y no te olvides, Alfred, de que en la cocina de nuestro buen compañero, no falte una romana para pesar las buenas vibraciones. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Estará siempre en la cocina del patio. Adiós, Diego. Un aplauso. La verdad es que hay profesiones que se están perdiendo un poco. Y ese tipo de cosas... Y hay que cuidarlas. Sí. Que eso es la tradición. Y esa romana va a estar, además, a partir de hoy presente siempre... Va a estar siempre ahí. ...en nuestra cocina. Siempre va a estar ahí. Pero aparte no solo es que sea que tenga que estar presente y que se pierda una tradición. Es que ese tipo de romanas, eso es la caña. Porque es que eso te permite pesar en un momento dado... ¿Cuántas veces está pasado? ¿Dónde hay una báscula? No tiene pilas. Claro, como no la usas, eso no le fallan nunca las pilas. Y además son bastante precisas. Aquí le queréis decir que para pesarnos nosotros. Creo que para eso no vale, ¿no? Madre mía. Eso le doblo yo el arco ese en tres minutos. Bueno, mirad qué fácil lo que nos vamos a hacer. Vamos a coger uno de estos huevitos del tour. Gracias.